1, 2, 3, 4 De textura suave se desvanece lentamente nuestra boca uno de los manjares más deliciosos y populares del mundo que se reinventa día a día en nuestro país Los chilenos consumen más de 2 kilos de chocolate al año lo que nos corona como líderes en Latinoamérica y nos convierte en un foco de atención para los grandes productores de cacao del mundo Prueba de ello es el reciente arribo de la marca europea Barry Callebaut el mayor proveedor de chocolate y cacao de alta calidad a nivel mundial Chile para empezar tiene acceso a todas las materias primas mundiales porque es un país muy abierto además hay muy buenas materias primas en el país y también el consumo es alto la demanda por productos innovadores la demanda también por productos de más alta calidad decidimos tener aquí en Chile la base de nuestras operaciones regionales tenemos la planta, tenemos la administración, tenemos las ventas para toda la región La marca con una tradición de 150 años producirá anualmente 25 toneladas de chocolate en su fábrica ubicada en Paine dándole trabajo a cerca de 30 personas de la comuna la llegada de nuevas marcas y propuestas relacionadas al chocolate va de la mano con que este producto en nuestro país constantemente se reinventa hoy por ejemplo se habla de la denominación de origen del cacao con el cacao sucede algo muy similar como sucede con el vino el vino varía dependiendo de la zona donde se produce un chocolate producido en Ecuador tiene sabores distintos que uno producido en Perú o que uno producido en Costa Rica algunos son más amargos, sabor a aceituna, sabor terroso, sabor hummus, incluso a tabaco, etc. otra tendencia es el chocolate pairing se trata de mezclar cacao en platos de fondo, entradas o aperitivos la verdad que el chocolate no tiene límites hay un estudio que realizó un científico belga cierto, un estudio molecular de los alimentos en el cual un alimento que es similar a otro alimento molecularmente viene muy bien el maridaje de estos alimentos este filete al cacao está acompañado con un puré de papas normales y reemplazamos la mantequilla por el chocolate blanco como el chocolate blanco tiene manteca de cacao es un chocolate puro, cierto, viene muy bien en bebidas frías el chef recomienda la mezcla de chocolate, tomate y frambuesas en bombones destaca el relleno de queso azul pero este placer culpable tiene algo negativo la gran cantidad de calorías por eso el mercado hoy ofrece alternativas sin azúcar para diabéticos y quienes quieran cuidar la línea es una línea muy apetecida por nuestros clientes son chocolates endulzados con maltitol una tableta de chocolate de leche sin azúcar unos tubos sin azúcar que son unas medallas de chocolate blanco, leche y bitter y también los draje que son almendras bañadas en chocolate sin azúcar así el chocolate se reinventa para satisfacer el paladar cada día más exigente de los chilenos Daniela Esparza, CNN Chile